Bienvenidos y bienvenidas al programa donde daremos voz a diferentes voces, voces que no siempre salen en los grandes medios de comunicación. Aquí se sentarán quienes pelean y defienden los derechos de todos y todas, pero también tendrán aquí su lugar, personas cuyo logro personal se ha convertido en motivo de orgullo colectivo, construyendo nuestra patria a diario. Este será, por tanto, un espacio abierto para dialogar sobre deporte, cultura, feminismo, maternidades, derechos humanos, memoria, historia y muchos otros temas. Eso sí, siempre desde una mirada crítica y comprometida. ¿Me acompañáis en esta aventura? Sueña el niño algún día poder en el cielo batir su ala. Sueña el cosmonauta poder tener en sus manos su propio planeta. Todos sueñan ahí arriba, y yo tan solo sueño poder en mi tierra algún día alzar al cielo mi bandera. Esto decía el poeta saharaui Saleh Abdelahi en su anhelo por ver su tierra libre algún día. Hoy, más de 40 años después, la provincia 53 sigue sin poder decidir sobre su futuro. Y lejos de que puedan hacer uso del derecho de autodeterminación defendido por la Organización de Naciones Unidas en su Carta de Derechos Humanos, el pueblo saharaui sigue silenciado y marginado. Pero su gente no ha dejado de luchar por ello, muchas veces desde el exilio. Ese es el caso precisamente de nuestra invitada de hoy, una mujer joven, valiente, que nos contará hoy su historia desde que abandonó el campo de refugiados de Tinduf hasta su llegada a Madrid, donde ejerce actualmente en un importante banco del país como experta en Big Data, al tiempo que mantiene su activismo político y social en defensa de la libertad del pueblo saharaui. Bienvenida a Test Feeding, a Canal Red, al primer programa de Otras Voces, que estrenas hoy con nosotras. ¿Te gusta la música que está sonando? Sí, la verdad que sí. Yo creo que es Tires, la canción, la vida más o menos. Y me recuerda a mi infancia, obviamente, y a la música saharaui, que obviamente no está en mi día a día ni mundo. Y yo creo que cuando escuchas música, pues te transporta inevitablemente a tu casa. Conectas eso con el hogar, ¿no? Con el hogar, eso es. Con casa, con la infancia sobre todo, porque llevo bastantes años aquí. Pues de infancia quería empezar a hablar contigo, así que quiero que veas estas fotos. ¿Qué te parece? ¿Quiénes son? Bueno, esa soy yo. Bueno, soy yo de pequeña con mi obsesión por los grifos de agua. Yo creo que de pequeña todos los niños saharaui, los 90, que hayan nacido en los 90, en algún momento han tenido que ir a por agua. Y sobre todo, Vita, que es el recipiente que cogíamos con él y yo el agua. Muchas veces pesaba más que tú. Y esta foto es en mi pueblo, aquí en España, en Bañeres. Pero me flipaba. Las fuentes, a día de hoy, es una obsesión con el agua. Porque es para los saharauis, o bueno, para cualquier persona, yo creo que refugiada es un tesoro en un desierto. Naciste en los campos de refugiados en Tindúf en 1994. ¿Y qué recuerdas de tu infancia en aquellos años? Yo creo que cuando, siempre lo digo, en los 90 eran momentos súper duros para el pueblo saharaui porque definitivamente se establecería bajo una promesa de vais a volver a casa en seis meses y eso se convertiría ya casi en más de 30 años, aparte de los otros 20 de antes. Nací en un momento yo creo que de mucha escasez y sobre todo donde lo más necesario para el ser humano, que es la comida o tener, es un derecho, vamos, que si no, no sobrevivimos. Yo recuerdo la escasez de comida, el no poder desayunar como niño, era un lujo desayunar, o tener diferentes comidas como tenemos aquí en España. No lo recuerdo, yo siempre digo que no lo recuerdo como un mal recuerdo, pero creo que sí que a veces caemos como saharauis de intentar mostrar siempre mucha dignidad para no hablar de pobreza, no hablar de por lo que hemos pasado, yo creo que no se puede romantizar, que era una infancia muy dura, era una infancia que básicamente naces mayor, eres un niño, pero naces mayor, naces consecuente, creces muy rápido, tienes una responsabilidad muy rápida, aprendes a cocinar muy rápido, aprendes muchas cosas muy rápido, porque yo creo que no nos podía más permitir la infancia, de hecho tú te crió cierta parte de infancia, la pasaste con tu abuela en Mauritania, ¿no? Sí, justo cuando cumplo, yo creo que tenía, esto hay falta de exactitud del dato, mi madre me dice tres, otros me dicen cuatro, me voy con mi abuela materna, al final mi madre y su madre fueron separadas debido al exilio, cuando Marruecos ocupa el Sáhara, pues mi madre, mi abuela se exilia a Mauritania y mi madre pues a Tindú, claro, ya automáticamente mi abuela se queda sin su hija mayor, se queda sin parte de su familia, entonces mi madre, pues mi abuela nos viene a visitar una vez y le dice a mi madre que le haría ilusión que una de sus hijas se fuera con ella, entonces pues me voy a vivir con mi abuela, yo me acuerdaré toda la vida de ese momento, era muy, muy, muy pequeña, pero me acuerdo del día, del día que volví, del día que fui, claro, yo siempre digo que yo tuve la suerte de vivir lo más primitivo del ser humano, que es vivir en paz, en nomadeo total, en criar cabras, camellos y estar rodeado de naturaleza y de la nada absolutamente, entonces cuando yo vuelvo con siete años a los campos de refugiados, a mí ya me parecía un mundo industrializado aquello, yo soy un campo de refugiados, pero ya me parecía, pues eso, la sociedad en sí misma, y luego ya cuando vengo aquí a España, pues ya era cambiar de galaxia, yo creo que han sido varios momentos en mi vida que obviamente no puedo olvidar porque el choque social, de ser un niño, de los pocos niños en Mauritania, de estar en una vida nómada, a ya estar con niños saharauis, con mis propios hermanos, yo por ejemplo no identificaba que yo tenía un hermano mellizo, no comprendía, tienes más hermanos, sí, pero como no me acordaba de ellos, cuando los veo, yo me acuerdo el momento, me dicen, ¿quiénes son tus hermanos y quiénes son tus primos? Yo creo que me gira a mis primos, yo no sé si mis hermanos, siempre les digo que me parecieron feos o algo, yo les dije, esos son mis hermanos, y eran al revés, eran mis primos. Y con ocho años, formas parte del programa Vacaciones en Paz, ¿qué puedes contarnos de aquellos años y sobre todo, de lo que supone este programa para muchos niños y niñas del Sahara que vienen por primera vez aquí a España? Y más allá del choque cultural y social, lo que supone para ellos salir de ahí y ver desde otra perspectiva, aunque sean niños y niñas, tú eres consciente del sitio donde estás, de lo que pasa en ese sitio donde estás y de las reivindicaciones y el componente simbólico que tiene el estar aquí en España con todo lo que históricamente ha sido España para la provincia 53. Sí, yo siempre digo que cuando eres niño piensas que el malo es Marruecos, simplemente pues, o te dicen, aquí esto no es el Sahara de verdad, el Sahara está en otro lado y nuestros padres hicieron la construcción de nuestras madres más bien de los campos de refugiados hicieron que las provincias y todo fueran igual que el Sahara occidental. Entonces tú ya sabes que casa no es tu casa, pero vienes a España yo creo que vacaciones en paz, para mí, yo siempre digo que es el mayor acierto no solo de Frente Polisario sino de la sociedad civil saharaui, el sacrificio de enviar un niño tan pequeño, nosotros vinimos con ocho años, piensa un niño de ocho años, bueno, cuando el tuyo de la ciudad tenga algún día ocho años te vas a imaginar que siempre eres pequeño venirse con una familia diferente, una cultura diferente, como decías, independientemente del choque cultural, tú sigues bien concienciado que tienes un cometido, yo creo que eso es muy importante porque somos niños bastante reflexivos y sabemos que venimos a educarnos, que es súper poderoso y importante para nuestra sociedad que salgan médicos, que salgan doctores, que salgan ingenieros, de alguna manera también es verdad que pone una presión, cierta presión, yo siempre digo que no nos podemos permitir tampoco fracasar, es como vienes con ese cometido pero tienes una responsabilidad y tienes que hacerlo, pero es verdad que ese programa supone un lazo, tú al final automáticamente tu familia española se convierte en tu familia, es una familia que muchas veces aunque el programa dure cinco veranos, dos veranos, tres veranos, esa familia ya establece una conexión mucho más poderosa que la parte política y es donde digo que el cambio o la posición política que pueda tener cualquier partido en España pero sí que genera una conexión con esa familia porque automáticamente son tus padres y eres su hijo aunque esa familia es consciente que tú tienes tu familia y tu familia biológica también es consciente que tienes otra familia, te crías entre esos dos mundos con sus más y sus menos pero es una inversión yo creo y un embajador muy poderoso para el pueblo saharaui porque no solamente el nivel educativo y la visión cosmopolita que trae un saharaui porque no solo a España sino van a Cuba se educan en Argelia en Libia en su momento en Francia hoy en día tenemos diáspora en muchísimos ya hay niños saharauis que nacen en Alemania o sea ya es una diáspora muy pequeña pero muy dispersa yo creo que ha sido siempre digo la inversión más inteligente porque ese lazo si no se hubiera hecho yo no tengo claro que a día de hoy aparte de la responsabilidad jurídica que tiene España con el pueblo saharaui no tendríamos un lazo emocional todo el mundo tiene cuando volvimos a la guerra en 2020 mucha gente decía ya están los saharauis han vuelto a la guerra no, no pero es que muchas familias españolas su hijo se había ido a la guerra o su hija o su hija se había ido allí a ayudar o claro o su familia saharaui estaba en guerra y eso es lo que yo creo que no ha medido muy bien en su momento el gobierno el lazo que se crea entre una familia saharaui y una familia española y luego el componente este de solidaridad que siempre ha diferenciado al pueblo español en relación con el pueblo saharaui a pesar de luego hablaremos de ello de los cambios de postura de los diferentes gobiernos en estos más de 40 años de reivindicación del pueblo saharaui por la autodeterminación y creo que el pueblo el pueblo español siempre ha salido a las calles a defender la causa saharaui independientemente del momento independientemente del contexto y de lo que ocurra a nivel político institucional eso es yo creo que la solidaridad del pueblo español es que es lo que te decía antes es que es un hijo los lazos que se han creado con esa infancia es que son muy fuertes y además de alguna manera yo creo que igual que nuestros padres nos trasladan el sahara el sahara el sahara yo creo que hay una generación de españoles que convivieron que nacieron que hicieron la mili y sí que se ha trasladado a muchas generaciones de españoles el miedo el miedo es que como estamos poco a poco desapareciendo de los libros y lo quieren hacer así a mí sí que me da miedo que en el futuro nazca ya generaciones de españoles que ya no no tengan no mantengan ese recuerdo más allá de la solidaridad que podamos hablar de ayuda humanitaria sino esa solidaridad afectiva todo el mundo te habla de ay mi vecino es saharaui no sé quién un tío mío acogió a un niño saharaui al final la memoria no colectiva pues juega un papel determinante para que esa reivindicación se mantenga viva en el futuro totalmente llegas entonces aquí con 12 años me parece a España y decides quedarte en Alicante con tu familia de acogida del programa de vacaciones en paz en paz ¿qué nos podrías contar de aquellos años de aquella adolescencia en Alicante y hasta el día de hoy pues que ha supuesto España para ti por qué decides quedarte qué problemáticas has tenido en este país en nuestro país yo bueno claro mi padre mi padre biológico pues tenía el DNI español entonces con el programa de vacaciones en paz no siempre te puedes quedar a no ser que tengas problemas de salud aparte que yo creo que todos los niños vienen con desnutrición o con algún problema de salud eso es verdad pero mi padre pues mis padres biológicos dicen hablan interlocutan con nuestra familia acogida sino se podrían quedar con nosotros para que podamos tener unos estudios porque aunque los tengamos en Argelia luego el racismo académico también lo sufre depende de dónde te hayas sacado el título en el mundo pues tienes unas oportunidades laborales o otras el código postal determina un poco tu futuro te condiciona eso es justo laboralmente justo nosotros nos quedamos obviamente bueno al principio me quedé yo sola y mi hermano me hizo se quedó con mi padre yo me quedé con la familia española fui al colegio yo no voy a mentir fue muy 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 duro porque yo no hablaba el idioma no es lo mismo venir envenar o chaporrear cuatro palabras en castellano que quedarte a estudiar primero de la ESO en español o sea es que fue durísimo luego mi integración cultural las amistades yo no tenía amigos entonces yo es verdad que tuve momentos muy duros de no no reconocerme en esa realidad es verdad que no era algo de lo que me quejaba por lo que decía antes ese cometido por el que yo había venido esa autorresponsabilidad también que yo tenía concebida de vale pero yo soy aquí tengo que estudiar pero yo creo que es verdad que tuve mucho apoyo en el pueblo era una niña que me querían un montón en el pueblo en mi familia acogida me intentaba mi hermana española me acuerdo intentaba pasar miles de horas con el traductor y entraba en bucle traduciendo palabras claro en el diccionario porque claro empezaba y esto que es y esto que es y era donia preguntona claro así que yo me podía preguntar hasta por qué un árbol parecía un perro yo no entendía decía por qué hay un hidrojardín con árboles que no son formas naturales pero bueno los primeros tres años pensábamos oye pues al ser hijos de español mis padres son españoles los biológicos pues no vamos a tener ningún problema enseguida nos van a salir los papeles pues lejos de la verdad sumimos ilegalmente siendo menores tres años porque claro hasta que te sale nosotros al haber nacido en el Sáhara en los campos de refugiados somos refugiados pero es que España antes no nos reconocía como tal argelia no nos puede nacionalizar porque en un caso de un referendo marruecos bueno perfecto para marruecos y para las naciones para todo el mundo ¿no? entonces tenemos de ahí solo un título de viaje pero un título de viaje como un título de viaje en España no es un pasaporte no otorga ninguna ciudadanía entonces claro pasamos de tú no existes tu parte de nacimiento es de un gobierno la RAS la República de la Bosa de la Bosa no lo reconoce España luego no es tu padre luego ay es que te han puesto en vez de con una I en francés con una E no sé qué o sea entonces entrabas en una burocracia legal porque al final no solamente estás rebatiendo la responsabilidad o apelando a la responsabilidad de las instituciones españolas es que entra en juego documentación de la RAS entra en juego documentación de Argelia estás entre tres estados que cada uno hace lo que puede pero obviamente tampoco tú estás en España lejos de todo eso empezamos pues esa batalla por el NIE ya la nacionalidad bueno eso ya era como un lujo ¿no? el NIE a ver si con el NIE porque claro si no tienes un NIE ni es el documento para quien no lo sepa de identidad de extranjero que es el que te permite poder por ejemplo trabajar legalmente en España a tener acceso a la seguridad social a la sanidad a la sanidad y siendo un niño pues te puedes poner malo y muy malo y más un niño que viene de un campo de refugiados yo recuerdo en esos momentos o sea yo no me gusta de verdad odio las victimizaciones o sentir pero son yo creo que la adolescencia para mí fue de las etapas de mi vida más duras más que en los campos de refugiados porque tenía el miedo de la policía de la deportación yo no sé si mi madre española me asustaba también más con eso para que no pues eso era un niño pues quería salir mucho a la calle ¿no? la dificultad académica ¿no? de adaptarme al idioma al valenciano al castellano a la cultura a todo ¿no? y luego las colas de migración del 2007 2008 2009 hasta que yo creo que hasta el 2018 hemos estado en ese proceso de la no digitalización migratoria y ahora no te dan cita ahora nos hemos extremizado ¿no? está todo digital pero no te dan ¿no? una cita para migración bueno además de la criminalización por ser migrante digamos y de esto se habla muy poco el tema de la salud mental ¿no? ¿cómo afecta psicológicamente a un adolescente o a un adulto el hecho de estar en una cola en el CIE o de que no te den cita hasta pasados varios meses que seas ilegal y no saber qué hacer con tu vida ¿no? en plan yo llegaba a momentos te juro que quería renunciar a mi origen porque decía ay qué mala suerte que yo eso hace un rechazo un doble es un arma de doble filo hace que generen tú un rechazo de la procedencia en mi caso y a mí por ejemplo no se me ha tratado en su momento de vienes a robarnos o eres una porque era como un niño saharaui era un menor y estaba con una familia como dirían de bien ¿no? española pero como hubiera estado con mi familia biológica seguramente no se hubieran tratado de otra manera y yo te digo que a mí la policía cuando yo cumplo 17 o 18 años cuando yo voy a renovarme mis papeles automáticamente o yo voy a hacer cualquier papel administrativo personalmente porque ya era mayor ¿no? me hacía a lo mejor caso venía mi madre española o alguna persona acompañada así a español perfecto tal y yo podía hablar valenciano ya te podía hacer institucional totalmente y luego te dicen no, no existen códigos ni leyes escritas es que no hace falta si el que legisla o el que la aplica es racista te da igual no hace falta que esté escrito ¿no? pero bueno yo creo que ha marcado desde luego mi etapa adolescencia universitaria preuniversitario universitaria ha sido el racismo institucional siempre ha sido muy 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 duro porque creo que de lo que peor se le puede privar a una persona es de la libertad de movimiento creo que y además siempre lo he dicho eso tenemos ministerio de sanidad ministerio de igualdad no hay ninguno de libertad de movil de libertad en sí misma de la persona no hay ninguno que vele porque tú te sientas libre o estés en una situación de libertad de circulación ¿no? y eso limita las alas a los estudios que tú puedas aplicar yo por ejemplo tenía claro que yo no podía ser nada relacionado con el estado no podía lo que le pasa a muchos saharauis ahora que incluso con el estatuto de la patria no pueden opositar no puedes acceder a nada de cargo público nada nada que tenga que ver ¿no? la institución luego claro tienes que estudiar algo que te saque ¿no? de de económicamente que te saque de la marcar yo decía yo bailarina tampoco puedo ser entonces claro por mucho que tú tengas una se te limita a tu campo de movimiento tu probabilidad además de fracasar es mucho mayor da igual que tú estés con una familia acogida que tenga no, no es que si tú eres ilegal más o menos en papeles ya te reduce todo muchísimo te reduce lo que vas a estudiar te reduce tu probabilidad de irte fuera a estudiar un máster o hacer un Erasmus o lo que opta cualquier ciudadano es que tampoco pedir yo creo que entonces tú ya no es que tengas un techo de cristal es que tú ya ves un muro por ahí yo siempre digo que el muro de la inmigración las personas migradas lo vemos así 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 es como los de Israel y empiezan luego a hacer como una cúpula detrás tuya entonces lo peor no es que tú veas un techo ni veas un muro no, es que es como algo no sé como una pista de skate que hace así y no tengo mejor definición para ello genera mucha ansiedad ser mujer saharaui en España el tema de la identidad que tú eres de origen musulmán al igual que yo ¿qué te ha supuesto aquí en España con esa adolescencia dura que comentabas y en términos de libertad o no libertad o de responsabilidad con esa patria de origen tu familia biológica al final pues como te ven de mujer saharaui aquí sin el tradicional velo que ahí sí que pues todavía se mantiene esa tradición al igual que en Marruecos pues mucha gente lleva velo y el componente ese familiar, cultural religioso ¿qué papel ha jugado contigo? yo creo que cuando yo cumplo unos 18 años yo creo que se me dijo que fue el punto de mi crisis identitaria la más un punto de porque claro tú estás al final acogida por una familia española que quiere obviamente donde tú hay una palabra que se llama encajar y parece que eso un puzzle de los niños que tú eres un cuadrado y te estás metiendo en un triángulo y luego tu otra parte pues te estás a lo mejor metiendo en un círculo yo creo que es duro para las mujeres muchas veces porque las mujeres en nuestros países de origen se les asume la responsabilidad de la crianza de la hija entonces pues si tu hija sale bien es su padre si tu hija sale mal la madre nosotros tenemos una frase muy buena para eso y está larga es como no sé es que hay palabras que no creo que no sé traducirlas pero cuando la escuchas hiere hiere a una madre entonces claro ¿cómo vas a pedirle a una niña que empieza a venir a España con ocho años que sea saharaui cien por cien lo que se espera de ella lo que se espera de ella pero es que luego tú aquí es como no eres yo fui y me acuerdo de un colegio concertado como no eres también ¿no? cien por cien aquí o incluso empiezas la frase de bueno yo más o menos bueno creo que en mi castellano pues no no te indica el origen árabe en el acento no lo asocias automáticamente pues es una persona árabe a lo mejor sí a lo mejor yo no me escucho pero pienso que no ¿no? entonces tú empiezas yo pasé primero por un arranque ¿no? de borrado de identidad yo soy alicantina yo soy valenciana incluso la eliminación del acento imagínate la obsesión con eso que te comentaba ¿no? las L del árabe ¿no? las y esa fase yo no yo me he culpado muchas veces por ella pero no es culpa mía eso es pues por determinadas circunstancias yo veo que venir de donde soy y reconocer de donde vengo es que es durísimo nada más que me puede ir mal en la vida luego claro empieza a apoderarse la otra parte ¿no? la parte española que ya es que yo no menciono de donde soy y claro eso también duele pesa mucho ¿no? porque ya empieza la banalización ¿no? de bueno si tú eres española bueno yo siempre digo yo soy feliz también de ser valenciana ser española pero también soy sáhara hoy no porque yo me haya ido bien en la vida solo soy de España sobre todo esas madres que un día dijeron Aupabe es para ahí para España y la que me crió aquí y claro mi madre de mi familia obviamente querían pues que yo fuera musulmana y ahí es verdad que yo siempre le digo una anécdota cuando yo bajo a ver a mi madre después de diez años yo ahí yo corté relación mucho tiempo porque tanto con mi familia de acogida como con mi familia biológica por esa crisis identitaria yo voy a la universidad y en diez años yo decido vale bueno creo que fueron menos fueron siete pero bueno hasta el tiempo de autorreconciliación identitaria me costó como a lo mejor tres ¿no? claro llegan dieciocho años yo quiero ir a la universidad libertad y digo bueno pues yo quiero descubrir quién soy yo para bien o para mal quiero equivocarme yo sabes lo que que te equivocas pero no eres tú sino porque has ¿no? digo bueno pues empiezo yo no he empezado la carrera no era una carrera que quería que hiciste ingeniería informática eso es pero a lo mejor quería ser dentista médico y acabas pues eso vale fracasas no entras entonces ahí empiezan los conceptos de fracaso que yo no no es ninguno tampoco pero tú piensas automáticamente lo relacionas a pues we didn't achieve this ¿no? no hemos llegado aquí luego claro entras en la carrera empiezas a suspender claro no aprobar ninguna si es la carrera era muy rara ¿no? decía yo pues no me entero de nada de esta carrera pero yo me quedé porque yo me sentía libre yo decía me da igual decía bueno martes al bar ¿no? da igual si tampoco era como un concepto de da igual lo que estudiemos es que ya llegaremos ¿no? pero obviamente era un momento de crisis en España o sea que el componente estudiar la carrera sin ningún apoyo económico de ninguna familia y estar solo familiarmente tú solo es muy duro porque estás en una ingeniería de hombres estás solo y en España 2013 crisis bueno yo no sé si os acordáis de aquello momento pero yo creo que la primera palabra que aprendí en español fue crisis desde 2007 hasta que terminé la carrera la palabra crisis ha estado en toda mi trayectoria vital en España ¿no? pero bueno cuando yo ya me vengo a Madrid como hace tres años más o menos digo bueno vale pues ahora ya sabemos quiénes somos vamos a intentar devolverle algo al pueblo saharaui ¿no? yo nunca renegué de ser saharaui pero obviamente ha tenido una lucha interna por las doble identidades y yo creo que esto le pasa a cualquier persona migrada que pasa su momento transitorio sobre todo yo creo que puede afectar mucho y a lo mejor hablo más de mi experiencia en la época adolescente 12 para arriba te puede pasar este tipo de crisis pero es que estoy segura que nuestros padres bueno en mi caso no es así pero cuando vinieron también a lo mejor mayores también pasan eso y creo que es peor ¿no? porque toda su vida en un sitio yo siempre pienso a mi madre ¿no? del Sahara pasarse a Tinduf o mi padre y luego venirse a España crear toda tu vida y luego eres mayor para aprender el idioma yo dentro de lo que pueda dramatizar lo que soy drama queen tampoco comparado con una persona más mayor sería más complejo el idioma la integración los amigos la cultura todo eso es mucho más arraigado que un niño me quedo con lo que has dicho del papel que han jugado las madres el empoderamiento femenino en relación al pueblo saharaui es de elogiar yo quiero que veas este vídeo por favor Xavi ¿te suena de algo? sí ¿dónde están? están mujeres en la sede de Ginebra de los derechos humanos bueno yo me encanta yo soy de manifestaciones toda mi vida entonces me pareció un momento súper importante porque las mujeres saharaui son la base de la resistencia social y en las calles y bajo ocupación en Marruecos también siempre son ellas y claro ves hija madre y ves esta señora que habrá pasado esta señora ha nacido en el Sahara Occidental ha pasado el exilio habrá estado en Tindú seguramente habrá dejado hijas también ahí pero viaja me acuerdo que viajaban estas mujeres son la asociación de Minas del Sahara en el Sahara Occidental se llama el Sahara el Sahara el Sahara el Río de Oro Minas del Sahara son las hijas de Sahara el Sahara entonces su asociación son mujeres y organizan ellas el día yo no he visto hombres sahara y de verdad que haga estas cosas ellas organizan su autobús pagándoselo ellas que 40 euros desde Bilbao hasta la sede en Suiza en Ginebra del Día Internacional de los Derechos Humanos estaba nevando y ahí están cantando cantando y con un par de ovarios que no te vamos si te enseño la imagen plantan hasta una jaima ahí en frente de la sede yo creo que esa imagen de una jaima de saharaui en la nieve en frente de las naciones unidas dice mucho de la resistencia de saharaui pero de la mujer saharaui yo he montado manifestaciones aquí en Madrid quien viene mujeres saharauis cuando ya es el político ya viene aparecen más hombres pero cuando es mujeres saharauis siempre siempre en la base del tejido social y al final son también las que dan un hijo a la guerra son las que sostienen son las que montan son las primeras perjudicaciones el matriarcado el matriarcado saharaui el papel que juegan las mujeres oye y tú crees que además España se ha olvidado de la causa saharaui en términos políticos a día de hoy con el gobierno de coalición o bueno con una parte del gobierno de coalición yo creo que en el momento que no se hace ese referéndum en su momento ya hay un abandono al pueblo saharaui o sea es que es irrefutable ya hay un abandono al pueblo saharaui el problema es que la política se ha ido desarrollando con el tiempo y poco a poco hemos ido perdiendo humanidad en la política y ahí yo siempre digo que es mala suerte que el pueblo saharaui en el momento histórico te tomas un café en el momento que no tocaba pues eso es el pueblo saharaui le ha pasado un poco eso sin ser su culpa ¿no? si están sentadas tú y yo no estaban sentados otros en ese momento en la mesa bueno aquí estamos una alicantina de origen saharaui con una madrileña de origen marroquí marroquí eso es y eso es importante porque ese para mí es el mensaje fundamental desbloquear el debate entre estos dos pueblos y entre mujeres yo creo que ahí conseguiremos nosotros la independencia y la libertad de los derechos fundamentales en marruecos totalmente el caso es que bueno de eso hablaremos eso para otro yo creo otra charla ¿no? importante en ese momento se abandona al pueblo saharaui es que incluso en un momento de ocupación se abandona al pueblo indígena es que no hay que olvidar que el colonialismo es eso el colonialismo es apartheid es eliminar es ocupar es extraer extirpar eso es el colonialismo y eso es la herencia que nos queda hoy en día obviamente la historia del pasado no la podemos cambiar pero la democracia que tiene España actualmente sí que puede reparar y no la ha hecho no vamos a cambiar ¿no? todo el mundo no es que fue franco no, no, perdona la monarquía estaba metida también los gobiernos socialistas de cada momento están metidos y han desde Felipe González a Pedro Sánchez ahora hace un año se ha reiterado esta posición entonces nosotros hemos abogado muchos años por la diplomacia y la gente se ha cansado por eso se ha ido a la guerra ha dicho bueno pues no me vais a tomar el pelo más hay un famoso vídeo hablando de Felipe González en el que habla de no prometo sino que me comprometo no sé si lo recuerdas por favor Xavi ponnos el vídeo la república independiente y democrática se consolidará sobre vuestro pueblo y podréis volver a vuestros hogares sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas no prometeros algo sino comprometerme con la historia nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final hasta la victoria final y si oyes oye a Felipe González está al servicio básicamente del régimen marroquí tiene un palacete por ahí sí efectivamente tiene un palacete y los vínculos que tiene Felipe González que ejerce como lobista al final lo que es es que yo creo que ha pasado una bueno es que esas palabras muchas veces cuando se las pone la gente se queda como ostras no me lo esperaba obviamente eso no tiene nada que ver con todos los militantes solidarios y padres solidarios socialistas que han acogido niños pero yo creo que hay un yo no sé si es política de estado que habrá en la política de estado que hace que cuando llega pero sobre todo lo ha hecho dirigentes socialistas que es muy extraño también teníamos fe en Zapatero luego ahora incluso yo no sé si estaba con la asociación haciendo mítings también en Canarias contra el Frente Polisario contra el pueblo saharaui lo peor yo creo que no es la traición ni ir de cara con ella el problema es cuando a ti como pueblo te intentan paternalistas es decir esto es lo mejor para ti tendré yo que decidirlo ¿por qué no se quiere poner en marcha el referéndum? el referéndum yo creo que es porque hay como un mito bueno no es un mito es una realidad ya hay más personas de sociedad civil marroquí en el Sáhara Occidental ocupado entonces la gente se piensa que nosotros no queremos ser una autonomía o porque habrá Saharau y yo oye que votan a lo mejor votan que quieren ser una autonomía yo desde luego no y si existe pues prefiero ser española o quedarme en Argelia que estar en una autonomía bajo el régimen marroquí pero habrá el que vote que sí pero el problema es que cualquier proceso democrático tiene que pasar por una votación ese sufragio no se puede delegar ni se puede tiene que tienen que pasar por el voto de todo el pueblo un derecho fundamental fundamental yo siempre digo que estamos hablando de cosas como la asociación de vecinos o sea esto se hace hasta en el AMPA del colegio o sea no lo hemos inventado nosotros pero yo creo por un lado que no se quiere hacer porque votaríamos que queríamos una persona como yo que no ha nacido en el Sáhara Occidental que te diga con 100% yo soy saharaui eso no lo ha destruido ni las tradiciones sucesivas de los gobiernos ni lo ha conseguido marruecos derrumbar eso es algo que tiene el pueblo saharaui espinal es algo bastante visceral también diría pero también aparte de eso yo no tengo todas las garantías que las personas marroquíes que vivan en el Sáhara Occidental quieran también ser bajo el régimen marroquí a lo mejor puede ser que vivan en armonía con el pueblo saharaui y quieran ser ese Sáhara cosmopolita diferente que hay una valenciana que hace una paella y luego hay un marroquillo que se que te hace taijin no lo sabemos creo que de esa imagen en la que tienen miedo los gobiernos si muchas veces pasa eso que no deja que la gente vote precisamente por miedo por miedo al resultado al resultado y por eso se ha ido eliminando eso tanto de las resoluciones dentro de las palabras las cartas se ha ido eliminando referéndum de autodeterminación para mí es que no debería existir ningún referéndum un pueblo indígena sobre su territorio no debería votar no debería votar porque ya es indígena del pueblo pero bueno vamos a jugar a las reglas del derecho internacional que se reinventó alguien por ahí pues vamos a jugar a ellas entramos en esa burbuja de que yo te digo a ti como pueblo africano como lo tienes que hacer pero luego también yo creo que pasa también por una democratización dentro de Marruecos pues claro es que siempre hablamos del Sáhara y siempre lo digo hablamos de Marruecos en relación al Sáhara como si la dictadura de Marruecos hiciera cosas buenas con su propio pueblo perdona es que una mujer marroquí seguramente tenga el 90% igual o el 99% de problemas como yo por culpa del mismo porque es un problema estructural hay un machirulo de jefe de hecho solidarizarse con el pueblo saharaui siendo marroquí que vive en Marruecos está básicamente penado legalmente totalmente por el código penal sí, sí es las máximas del rey actual de Marruecos es la integridad territorial que quiere que quiere que en base a esas tesis que ni siquiera son de la monarquía son tesis que vienen de partido nacionalista antes que esas pero vieron que funcionaban dijeron voy a apropiarme esta tesis de ese gran Magreb pero creo que claro hasta que no derribemos la monarquía ese lastre al final feudal que se apodera de todos los poderes también dentro de Marruecos yo siempre digo si intentemos porque no intenta primero que esté bien la gente en Marruecos no se quiera ir luego ya aspiraciones pero claro yo también siempre tengo una teoría que no soy experta en ello pero que también han cogido las aspiraciones coloniales francesas e intentan hacer lo mismo porque tienen como ese síndrome también de aspirar a mucha África y digo vamos a intentar que se viva bien en Marruecos vamos a hacer democracia vamos a hacer ese proceso yo creo sí que tengo fe en que cuando ganemos eso en el norte de África el Sahara será libre o lo que elijan los saharauis a lo mejor se llaman otra cosa estamos obsesionados por lo menos que puedan elegir que puedan elegir y aquí en Madrid vamos a poder elegir en las próximas elecciones vas a dar un paso al frente bueno ya lo has dado recientemente vas a formar parte de un partido político de izquierdas en la comunidad de Madrid ¿por qué das ese paso al frente? ¿o por qué consideras que ahora es el momento para darlo? bueno yo tengo una frase que ya bueno la creo que la he hecho muy mía yo creo que gente como yo como tú es la España España no es solo una persona que ha nacido aquí y lleva 40 años y sus tatarabos España somos todos y España y es que ni me remonto a los 40 años España en sí misma ha sido ciudad y mestizaje en sí misma y es la belleza que tiene España que el norte no es igual que el sur que el este que un valenciano alicantino que un valenciano de Valencia que un madrileño entonces es clave que las instituciones no represente gente por lo menos que haya pasado por lo mismo yo no digo que yo vaya a poder representar a toda una comunidad migrada pero estoy segura que con cada persona puede compartir o el racismo o el ser mujer o venir de un contexto árabe o venir de ser refugiada con cada persona puede compartir o por qué no con mujeres ingenieras efectivamente o con madrileñas que con la sanidad con el metro con todos los problemas que tenemos también en Madrid con que tu voz sea un altavoz para todas para todas las personas y yo siempre le he dicho también a mi gente que el pueblo saharau el día de mañana que tengamos un presidente del gobierno no digo que sea saharau puede ser marroquí puede ser africano puede es cuando conseguiremos cambios reales y conseguiremos no estar detrás de la tribuna yo siempre que no hablen por nosotras no estemos detrás de la tribuna entregando nuestras peticiones para que las lea otro entonces por eso bueno yo doy ese paso esperemos que salga bien saldrá bien seguro que sí porque yo soy una persona muy me empeño mucho y creo que lo que te decía recuperaremos humanidad en la política a lo mejor romántica la idea me dicen muchos pero bueno me decían muchas cosas cuando empecé en el activismo y creo que hemos llegado así es pues nos estamos quedando sin tiempo así que vamos a pasar ya a la sección mini concurso que básicamente son tres preguntas relacionadas un poco con tu recorrido vital y profesional con cuatro respuestas y veremos a ver si aciertas no me gustan los test pero bueno seguro que sí vamos a ir con las preguntas primera pregunta ¿cuánta cantidad de información contiene un exabyte? te aseguro que te la sabes por tu profesión a. un trillón de bytes b. infinito c. dos de 22 bytes y d. un millón de bytes voy a decir c aunque no decir c. un millón de bytes c. c. dos de 22 bytes sí ¿segura? voy a decir ahí ahora va ¿sí? pues va a ser que no la respuesta correcta es la un trillón de bytes ya te la sabes para la próxima siguiente pregunta esta será más fácil venga ¿a quién le vendió Felipe González su lujosa casa valorada en 2,5 millones de euros en primera línea de playa en Tánger? a. al príncipe heredero de Dubái b. al príncipe Salman de Arabia Saudí c. al príncipe de Bel Air y d. al príncipe Guillermo de Gales pues no sé por qué esta no la sé fíjate pero voy a tirar entre cuáles dudas a. bueno al príncipe cuál descartarías esa el príncipe de Bel Air pero fíjate no sé por qué que me suena Guillermo de Gales es que los de Dubái tienen muchos palesetes como van no van a tener muchos palesetes descartamos Dubái sí descartado entonces está entre Arabia Saudí y Guillermo de Gales qué te dice tu instinto con quien mantiene muchas relaciones con quien mantiene más relaciones Felipe González dirías tú con Arabia Saudí al Príncipe Salman de Arabia Saudí sí, se ha comprado, seguro que tiene 40 ya uno más las va coleccionando no sé por qué me sonaba a Guillermo pero será de otra cosa seguro tercera pregunta, Xavi ¿quién dijo esta frase? a ver si te suena, Tess en la cola para esperar a que atiendan a tu niño que tiene esquizofrenia ¿hay derecho a que pasen 160.000 inmigrantes antes que no han cumplido con los requerimientos mínimos para tener acceso a todo eso? a. Isabel Peralta b. Rocío Monasterio c. Adolf Hitler o d. Marine Le Pen todos podría ser, efectivamente todos, seguro me la espero pues no sé si Rocío Monasterio estoy entre Isabel ¿qué dirías tú? venga, júbatela Isabel Peralta suele irse por otra venga, Rocío correcto Rocío Monasterio de Vox bueno es lamentable la verdad los bulos que difunden sí, no, no es que además esa frase lo peor es que la podría decir cualquiera cualquiera de ellos que la podría vamos bueno entre yo creo que ese fascismo odio y sumado fake news es la la peor la base de la otra derecha global totalmente totalmente bueno ahora sí Tess y D nos quedamos sin tiempo muchísimas gracias te dejo un minuto el momento publi de otras voces que es básicamente tu minuto a cámara para reivindicar pues todo lo que consideres para que te oigan pues desde aquí España, América Latina y el mundo y el mundo que quieras transmitir pues bueno yo creo que que bueno lo primero agradeceros el estar aquí el ser el altavoz de gente que yo siempre digo que bueno que no tiene la posibilidad de hablar y encontrar referentes y ella misma es referente de muchas cosas no os voy a decir que no vayáis a nuestro portal Sahara Voice Today para manteneros informados sobre el Sáhara sobre el Sáhara occidental sobre todo desde primera voz que creo que muchas veces hablan por nosotros y creo que es importante ir a la propia voz como este programa y bueno animaros a todas a ocupar espacios a que todas estemos ocupando espacios y ser nuestro propio altavoz yo creo que es importante ese lema y lo del ex-sabae de un trillón que es importante también esa pregunta y eso fake news Muchas gracias Tess y nos vemos la próxima semana en Voces en otras Voces con Voces como la de Tess Muchísimas gracias Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!